Jajaja Otra de jonas Una buena, una buena Soy de la tierra De los sacrales Soy del año Para hablar Donde los dores Olores Olores Y soy su mujer Puro corazón Y en tierra blanca Se quita el naricón Aprendí de niño Recuerdo a cantar Donde los dores Donde los dores Donde los dores